No tengo más a dónde ir, no sé qué hacer realmente, o sea, no sé qué hacer. Dormir en un piso frío, pero nos decían que nos teníamos que quitar porque dábamos una mala imagen al aeropuerto. Como Liz, cientos de viajeros no solo perdieron su vuelo, sino que tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, luego de que la aerolínea Viva Air decidiera suspender sus operaciones sin previo aviso, dejándolos con la maleta y las ilusiones de terminar sus vacaciones, continuar con su viaje de trabajo o a la espera de ver a su familia en su destino final. Yo soy una persona muy humilde, no me preparé para la vejez, no tengo nada, y tengo un nieto, y el nieto me viene de Canadá, me quiere mucho, es el que me ayuda por ahí, entonces él se va a casar y con tal de que yo estuviera en el matrimonio, él se viene a casar a San Andrés. Por esto, desde la madrugada de este martes decidieron bloquear la salida internacional del aeropuerto como sinónimo de protesta y para exigir una solución. Argentinos, peruanos, chilenos, colombianos y personas de todas partes del mundo se quedaron más de 18 horas aquí en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro a la espera de una respuesta por parte de la aerolínea que los dejó varados y sin la posibilidad de regresar a sus lugares de destino. Niños, jóvenes y adultos tuvieron que pasar la noche en los pasillos y sillas del aeropuerto. Nadie les dio una respuesta y durante horas, más allá del sueño y el anhelo de una cama para poder dormir, esperaban una respuesta que no sabían cuándo iba a llegar. Nosotros llegamos a las 8 de la noche ayer y mi hijo ha pasado toda la noche durmiendo en una silla de mala manera, te podrás imaginar cómo. Entonces, como padre yo no quiero que mi hijo pase por esto. Nosotros deberíamos ya estar rumbo a Lima, porque nosotros necesitamos llegar a Lima. Ante el desespero de no saber qué va a pasar con su situación y cuánto tiempo deberán permanecer en el país, otros pasajeros decidieron pedir ayuda a su país natal para que los lleve de regreso. Y estoy esperando a que me den soluciones, o estoy esperando a que en Perú pedir un vuelo humanitario, no pidió a la presidenta que nos dé un vuelo humanitario para toda la gente de acá de Perú poder regresarnos, porque estamos acá varados sin hacer nada. Muchos de nosotros tenemos que ir a trabajar, empezamos en universidad, no tenemos dinero porque ya hemos gastado nuestras vacaciones, como dije, la mayoría era un vuelo de conexión. Según indicó el aeropuerto José María Córdoba, 29 vuelos que saldrían de este aeropuerto fueron cancelados y 23 más que se esperaba llegaran durante este miércoles aquí al aeropuerto también fueron cancelados. Aproximadamente 4.350 pasajeros que se esperaba llegaran aquí hasta el municipio de Río Negro no pudieron llegar y otros 3.450 aproximadamente no pudieron salir.